Hola, yo soy Genoveva Arteaga y el día de hoy voy a documentar mi proceso creativo para hacer fotografía conceptual, fotografía surrealista, no sé cómo llamarla. Creo que el nombre es fotografía conceptual, son las imágenes que están apareciendo en este momento. Nada, solo quería compartir mi proceso creativo. Las ideas o los conceptos que yo utilizo para mis fotografías siempre surgen de cosas personales, de vivencias personales, ya sea cosas que yo haya soñado, cosas que esté sintiendo en ese momento. Me ha pasado que a veces yo veo alguna frase en internet, en algún libro, algo que me remonta una idea o una imagen de esa frase. Básicamente esa es la forma en la que me llegan las ideas. No hay un momento en específico, no soy de sentarme a escribir o plantear varios conceptos, no le doy mucha vuelta. Usualmente lo primero que me llega, intento como encontrarle alguna lógica, alguna narrativa, pero sobre todo algo que a mí me mueva emocionalmente. Y a partir de eso lo que sigue es escribirlo en papel. Entonces lo que sigue después de tener como alguna idea base es sentarme y en una hoja de papel escribir palabras que sean semejantes a ese sentimiento que yo quiero transmitir en esa fotografía. Si de repente me siento algo aturada en encontrar cosas similares, lo que hago es poner música que igual sienta que tenga relación con este concepto. En este paso en donde yo escribo las ideas que me van surgiendo para poder construir mejor mi imagen o mi fotografía, es en donde también comienzo a encontrar la solución de cómo traducir visualmente esas palabras. Y lo que hago es recurrir a dos libritos que voy a dejar por acá, no me acuerdo de sus nombres, pero son bastante útiles para mí y son clave en el proceso creativo. Cuando la imagen que yo quiero hacer tiene muchos detalles que para mí van a ser difícil de recordar al momento de tomar la fotografía, lo que hago es dibujarla y dibujar todos esos detalles que sé que debo tener en cuenta al momento de tomar la foto. Ya después viene el paso de tomar la fotografía, tomando en cuenta todas las cosas que ya noté, tanto cuestiones técnicas como iluminación, encuadre, plano, etc. Como los detalles que debo tener en cuenta para tener la mejor postproducción posible o tener los menos problemas posibles al momento de postproducir la imagen en los editores que más adelante les voy a decir cuáles utilizo. Esta parte es la que menos me gusta porque a mí casi no me gusta tomarme fotos y esto, pero pues no tengo modelos, entonces por eso me las tomo a mí misma. Intento que sea lo más amigable posible, entonces pongo la música que utilicé para el paso de escribir. Procuro tomar muchas fotos, aunque yo ya haya visto que una haya salido como yo quiero, como yo lo planeo, procuro tomar más de una, más de dos, más de diez a veces, porque siempre hay detalles que en la pantallita de la cámara no se ven y los veo ya hasta que estoy editando en mi computadora o en mi pantalla más grande y como que esos detallitos o esas cosas intento cuidarlas. Y bueno, ya lo que sigue es la postproducción. Si la imagen es medio compleja en donde tengo que, no sé, simular que soy varias personas o donde tengo que agregar algunos efectos en especial, lo primero que hago es pasarlas a Photoshop, busco tutoriales y es que no sé hacer lo que yo planeo poner en la imagen, busco muchos tutoriales. Hasta que quede más o menos ahí lo que yo quiero. Como mis imágenes siempre son en blanco y negro, no me concentro mucho en el balance de blancos o si se ve que está empatado lo de atrás, la imagen de atrás con los efectos que yo agrego. Eso casi no me importa. Lo que me concentro es en la iluminación. Que por ejemplo, si está una ventana, intento que la luz de todos los objetos que voy a poner se vea que vienen de esa ventana, colocar las sombras. Nada más en esos detalles de la luz es donde yo me fijo. O también depende de la intencionalidad de la imagen, todo depende de eso, pero usualmente son los detalles en los que yo me fijo. El resto de la edición la termino en mi celular con programas o aplicaciones de edición para celular. Las aplicaciones que utilizo para editar en mi celular son Lightroom, Snapseed, Afterlight y ya creo. Son las únicas tres aplicaciones que utilizo en mi celular. Ahí es donde yo termino de agregar los textos o texturas que yo quiero que estén en mi fotografía. Y ya, básicamente así es como yo construyo mi imagen. Ese es el proceso creativo que yo utilizo y he utilizado todo hace tiempo para hacer fotografía, fotografía conceptual. Si tienes alguna duda, alguna sugerencia, estaría chingón que me lo escribieras. Y ya, creo que es todo. Cuídate, un saludo, adiós.